¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás, y en nuestro programa anterior estuvimos observando a Jonás en oración. Vimos en la última oportunidad que él hizo una declaración que deja absolutamente en claro que él había ido a la muerte. La realidad es que él presenta de una manera muy clara aquí que ya se había presentado en su cuerpo la rigidez de la muerte. En el versículo seis él nos dice, «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Y la sepultura habla de corrupción, y la corrupción es muerte. Así la usó Pedro en el día de Pentecostés, y dijo que el Señor Jesús no había visto corrupción. Él no probó eso para nada. Él es el único que no tuvo que pasar por ese estado. Por tanto, lo que tenemos aquí es, según nuestro juicio, una declaración muy definitiva de que este hombre en realidad había muerto, y que el milagro aquí es la resurrección. Es un milagro mucho más grande, por cierto, que si él hubiera estado vivo dentro del pez. En nuestro programa anterior dijimos que era posible que un hombre viviera dentro de un pez grande, como una ballena, por ejemplo. Ahora tenemos algo aquí que queremos que usted note. Está en el versículo siete del capítulo dos, y dice, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». Aquí él está diciendo que su alma estaba desfalleciendo. Creemos que esa sería una explicación normal. Pensamos que cuando este hombre fue tragado por ese pez, él estaba muy asustado. Inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que le librara. Y luego él se encontró deslizándose por el esófago de ese pez hasta llegar al estómago. Y como dijimos anteriormente, hay algunos de estos peces que tienen cuatro estómagos, y no sabemos a cuál de ellos fue él a parar. Pero él cayó en uno de ellos, y vivió allí por unos cuantos minutos, y él dice que su alma desfallecía dentro de él. Usted bien se puede imaginar eso. Quizá pasaron cuatro o cinco minutos antes de que él perdiera el conocimiento, y antes de que eso sucediera, él dice, «Me acordé de Jehová». Fue entonces cuando él hizo esta oración. Y no nos diga, amigo oyente, que él hizo esa oración en el tercer día después de haber pasado tres días allí bajo convicción y examen de su vida. Antes él había dicho que las aguas le habían rodeado hasta el alma, y ahora él dice que su alma desfallecía dentro de él. Esto quiere decir que él perdió el conocimiento dentro de ese pez. Y luego él dice, «Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». Él dice que eso sucedió antes que él perdiera el conocimiento, que era el siguiente paso. Y luego él murió. Pero este hombre ya había hecho su oración. Luego él hace una observación aquí, y es una de las muchas máximas que encontramos en la palabra de Dios. Leamos el versículo ocho. «Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan». Hemos tratado de obtener una buena explicación de este versículo, y debemos decir que ante nosotros tenemos otro de esos versículos para los cuales no podemos lograr una explicación satisfactoria. Tenemos entonces que dar la nuestra propia. Creemos que aquí tenemos un gran principio. Vanidad, observar aquello que es vacío, aquello que es vano, aquello que es nada más que un sueño que no va a realizarse. Y luego, un vacío engañador. Y Jonás dice aquí, «Su misericordia abandonan», la única misericordia que podían haber obtenido. Y Jonás dice, «Yo clamé al Dios vivo y verdadero. Yo ya no estoy apartado de Él, huyendo a Tarsis, porque no me gusta Nínive, porque aborrezco a los de Nínive, y no quiero que sean salvos, así es que estoy corriendo en dirección opuesta». Ahora, él dice que está enfrentándose a la realidad, está tratando con este problema de una forma muy directa, por cierto. Este hombre dice, «Tengo que arreglar las cosas directamente con Dios. Tengo que clamar a Él, tengo que apelar a Su misericordia, y ha visto que Él es misericordioso para conmigo». Luego él demuestra su gratitud, diciendo en la primera parte del versículo nueve, «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios». Y, amigo oyente, no creemos que usted y yo podamos siquiera concebir el agradecimiento, la alabanza que se encontraba en el corazón de este hombre, cuando finalmente ese pez le vomitó en tierra seca. Él se encontraba en una situación desaliñada, por cierto, pero aun así, él elevó su voz de agradecimiento y alabanza al Dios que le liberó a él, que le levantó de entre los muertos. Y aquí dice la segunda parte del versículo nueve, «Pagaré lo que prometí». ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que Él prometió? ¿Puede usted imaginarse qué fue? Él dijo, «Iré a Nínive». Antes Él había dicho que no quería ir a Nínive, pero ahora cambió su forma de pensar. Fue Dios quien cambió su forma de pensar, y ahora Él ha hecho esta promesa, y Él dice, «Iré a Nínive». Amigo oyente, el Señor trata con nosotros de esa manera también. Quizá no nos haga pasar a través de un pez, pero nos da otras cosas, y cosas por las cuales no podemos echarle a Él la culpa. Debemos aprender las lecciones que Él tiene para nosotros, y debemos estar preparados para decir lo mismo que dice el profeta. Debemos estar agradecidos para con Él, por permitir que eso nos suceda, y luego por librarnos de eso. Entonces podemos hacer promesas a Dios, podemos prometerle que vamos a entregar el resto de nuestra vida a sencillamente esparcir, predicar la palabra de Dios, por ejemplo, y esa puede ser nuestra tarea para el futuro. Hay muchas personas que han sugerido muchas cosas que les gustaría escuchar en este programa, que colocáramos algo de música, que lo hiciéramos un poco diferente. Pero, amigo oyente, hemos prometido algo a Dios, y vamos a ser fieles a esa promesa, y vamos a presentar la palabra de Dios de la mejor manera que podamos. Hay muchas personas que no gustan de la forma en que lo estamos haciendo, y no estamos preparados para decir, ojalá pudiéramos hacerlo mejor. Pero, amigo oyente, esa es precisamente la promesa. Y la promesa que Jonás hizo fue, ahora voy a ir a Nínive, Señor, voy a hacer aquello que Tú quieres que yo haga. Pero notemos ahora lo que Él dice aquí en la parte final del versículo nueve. La salvación es de Jehová. Y una vez más, a juicio nuestro, diríamos que esta es la declaración más importante que uno puede encontrar en el libro de Jonás. Y creemos que es muy, pero muy importante, por cierto. Notemos lo que dice, Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esa es la liberación, amigo oyente. Hay dos cosas en cuanto a esto que necesitamos saber. Que la salvación es la obra de Dios para nosotros. La salvación nunca es la obra del hombre para Dios. Amigo oyente, Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras, porque lo único que nosotros podemos presentarle a Él es imperfección, y Dios sencillamente no puede aceptar eso. Él no acepta eso. Usted tiene que presentarse a Él en perfección, y eso es lo único que Dios puede aceptar. Usted y yo, amigo oyente, somos incapaces de ser perfectos. Por tanto, si nosotros dependemos de nosotros mismos y de nuestras obras, nunca podremos llegar a ser salvos si eso dependiera solamente en que nosotros hiciéramos algo. Somos pecadores perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y si la liberación va a venir, tiene que venir del mismo modo en que le ocurrió a Jonás. Él no tenía ninguna esperanza dentro de Cepés, pero si Él iba a ser usado por Dios y Él iba a ser usado, entonces la salvación tenía que provenir del Señor. Si usted ha obtenido la salvación es porque la salvación es del Señor, amigo oyente. La salvación es una cosa tan maravillosa que uno la puede colocar en tres tiempos. Lo diremos de la siguiente manera. En el pasado he sido salvo, en el presente estoy siendo salvo, y en el futuro seré salvo. Así es que la salvación es totalmente la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Observemos esto por unos momentos y en base a lo que la Escritura nos dice. He sido salvo. El Señor Jesucristo dijo, El que oye mi palabra y cree en mí tiene vida eterna. En el momento en que usted viene a Cristo, usted tiene vida eterna. Eso es algo que tomó lugar en el pasado para quien es creyente. En algún momento en el pasado usted confió en Cristo, usted confió en lo que Él hizo. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene vida eterna. Amigo oyente, cuando usted confió en Cristo, no hubo nada que usted pudiera haber hecho. Él le ofreció eso a usted como regalo, como un don. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros podemos decir entonces que hemos sido salvos. Ahora podemos decir, Yo confío en Cristo, en Su obra. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora Dios no termina allí su actuación con usted. Él tiene la intención de obrar en nuestras vidas, y el mismo apóstol Pablo nos dice en su epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, eso no puede obrar hasta que alguien haya obrado en ellos. Es necesario tenerlo antes de que usted pueda obrar o realizarlo. Usted y yo tenemos que trabajar u obrar en nuestra salvación. Así es que el apóstol Pablo podía decir en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es algo fantástico, por cierto, amigo oyente. Ah, pero él no se detuvo allí. Él continuó hablando, y lo que él dijo fue, Porque somos hechura suya. ¿Nosotros somos obra de su mano? Sí, amigo oyente. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hemos nacido de nuevo, hemos renacido, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, como hijos de Dios, podemos producir fruto. Él dice que quiere que nosotros llevemos mucho fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Gálatas que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Todas estas cosas maravillosas, esa maravillosa gracia, es su obra. Pero Él quiere realizarlas en usted hoy, y usted y yo deberíamos estar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es que, yo estoy siendo salvo. Debería ser un mejor creyente hoy de lo que fue el año pasado. A veces nos desanimamos un poco en esto, porque pensamos que somos como ese gato famoso que subía por un palo durante las horas del día, pero que se resbalaba hacia abajo durante la noche. Parecería que no progresáramos mucho, sin embargo, confiamos en que haya habido algo de crecimiento. Pero, amigo oyente, no se quede satisfecho con eso, porque Él no ha terminado aún Su obra en usted. La salvación es del Señor. Yo seré salvo. Vendrá un día cuando yo seré salvo. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a ese joven predicador Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le dijo, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Él había estado hablando de que las sagradas Escrituras pueden hacer sabio al hombre para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es cuando Timoteo ya era salvo, y esto le daba a él la habilidad de crecer. Le permitía a él vivir para Dios, como ya hemos indicado. Pero, amigo oyente, aunque lleguemos nosotros al fin de la vida, no estamos completos. Aún ese gran predicador y evangelista Dwight L. Moody decía, Cuando yo era un muchacho oí predicar a Henry Barley, un predicador muy conocido de aquella época, y éste dijo, El mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se ha entregado completamente a él. Y Dwight Moody, un jovencito en aquella época, dijo que, por la gracia de Dios, él quería ser ese hombre. Pero cuando Moody se estaba muriendo, él recordaba lo que había sucedido cuando era joven y que él había dicho que él quería ser ese hombre que se entregaba completamente a Dios para que él obrara por medio de él. Él decía que él quería ser ese hombre. Pero aún es cierto que el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se ha entregado completamente a él. Pensamos que cuando usted y yo lleguemos al fin de nuestra vida, eso aún sea cierto de usted y de mí, y aún puede decirse que el mundo todavía no ha visto a una persona completamente dedicada a Dios. Así es que, no se desanime conmigo si usted lo está. Creemos que algunos pueden estar desilusionados, y yo no me voy a desilusionar con usted porque, mi querido amigo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Nosotros le veremos a él algún día, entonces seremos como él es. Pero mientras tanto, muy probablemente no nos vamos a parecer mucho a él. Quizá usted pueda hacerlo, pero no creemos que nosotros podamos. Pero en aquel día sí que seremos como él, y en aquel momento usted podrá deleitarse en mí, amigo oyente, entonces va a poder amarme mucho, y eso es lo que va a hacer del cielo algo maravilloso. ¿Sabe lo que es, amigo oyente? No es que yo voy a poder amar a cualquiera, aunque creemos que eso es cierto, pero todos me van a poder amar a mí, y eso va a ser algo realmente maravilloso cuando usted llega al cielo porque usted va a ser esa clase de persona. Esto, repetimos, es una declaración maravillosa. La salvación es de Jehová. Eso es mencionado en el Antiguo Testamento aquí en el libro de Jonás. ¿Sabe usted dónde un hombre tuvo que aprender eso? Él lo aprendió cuando fue tragado por un pez, cuando fue vomitado, y entonces él podía hacer esta declaración. Volviendo ahora al capítulo dos que estamos estudiando, leamos el último versículo de este capítulo, el versículo diez. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Alguien dijo que ni siquiera el pez pudo digerir a Jonás, un profeta que se había apartado de Dios. Pero ahora él es una persona diferente, él está cumpliendo una promesa a Dios de que él va a ir a Nínive. Y con esto llegamos al tercer capítulo de este maravilloso libro. Y sólo vamos a poner nuestro pie en el umbral de este capítulo. Regresemos a observar nuestro itinerario. En un itinerario hay tres cosas que son de importancia. El destino del avión o del tren y que uno se suba al correcto. Luego la hora cuando uno sale y finalmente la hora de llegada. Pues bien, en el capítulo primero encontramos que el destino era Nínive. Él sale de Israel y llega al pez. En el capítulo dos, su destino todavía es Nínive. Él sale del pez y llega a tierra firme. Ahora, llegamos al capítulo tres. Su destino sigue siendo Nínive. Él sale de la tierra firme y va a llegar a Nínive. Y con esto llegamos a este tercer capítulo. Los primeros dos versículos dicen, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tenemos tiempo solamente para mencionar una cosa aquí. En nuestro próximo programa vamos a regresar a estos versículos. Pero lo importante aquí es que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. En cierta ocasión un predicador estaba hablando del libro de Jonás y entre la audiencia se encontraba una maestra de escuela. Esta persona siempre traía algunas preguntas a cada sesión, y usted sabe que a veces es muy difícil responder esas preguntas que hacen las maestras. Pues bien, un día ella hizo esta pregunta. Supongamos que Jonás regresó otra vez a Jope y consiguió comprar otra vez un pasaje para ir a Tarsis. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Bueno, el predicador no había escuchado nunca una pregunta desde ese punto de vista y decidió dar a la maestra una respuesta de la mejor manera que pudo, y creemos que es una buena respuesta. Le dijo que habría un segundo pez esperando a Jonás. Ahora, la verdad es que eso no fue necesario porque Jonás había aprendido su lección. Él se estaba dirigiendo a Nínive. Sin ninguna duda, él se estaba encaminando hacia esa ciudad. Así es que él saca un pasaje por avión o cualquier clase de transporte y se dirige a Nínive, y está en camino a esa dirección igual que el hijo pródigo. Ahora, supongamos que este hijo pródigo, después de haber pasado ya un año y de haber regresado a la casa de su padre, dijera otra vez, padre, quiero irme a una provincia lejana. ¿Piensa usted, amigo oyente, que el padre le hubiera castigado? Pensamos que podría haber sido así, pero lo interesante es que este joven no quería ir más a una provincia lejana. ¿Por qué? Porque él es el hijo del padre, y él no quería ir a parar otra vez a la pocilga. Los hijos de Dios pueden ir al pecado, pero de seguro que no van a vivir en pecado. Pero cuando usted vive en el pecado, amigo oyente, es lo mismo que ser un cerdo. Los cerdos viven en la pocilga, pero los hijos de Dios viven en la casa del padre. Esto es así de sencillo, amigo oyente, y es también así de importante. Ahora, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y vamos a ver, Dios mediante nuestro próximo programa, qué es lo que significa esta expresión por segunda vez. Esa frase ha llegado a ser para algunas personas la declaración de mayor significado que se encuentra en las Escrituras. Y esperamos que esto sea una realidad para usted en nuestro próximo programa, porque hay muchas personas que necesitan esto en el presente. que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor su sangre carmesí.